El artículo de CIPER, el reportaje de CIPER, es obra de Nicolás Sepúlveda, periodista de CIPER, que además trabaja, digo, lo voy a reiterar una vez más, con una economía de medios absolutamente franciscana. Por eso es un doble honor tenerlo entrevistado esta tarde. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Gracias, Nicolás. Bueno, todo el mundo está hablando de esta nota desde ayer. Y cuéntame cómo lo vivió tú también, antes de entrar en materia de cómo fue esta investigación. Mucho trabajo. Macán CIPER estamos a full, pero súper contento también. No pensábamos que iba a tener tanta repercusión. Y contento no porque lo hayamos hecho nosotros, sino porque nos sigue escandalizando la corrupción, parece. Y eso yo creo que es una buena noticia, ¿no? Que nos la estamos normalizando. A ver, déjame preguntarte cosas que no sé si me vas a poder responder, pero ¿cómo se investiga un caso así? ¿Cómo se llega a obtener un audio? Esto yo no puedo creer que sea producto de la fortuna. No es que uno vaya caminando por la calle y patee un pendre y dice, voy a ver qué tiene a ver si se encuentra con este tipo de cosas. Son investigaciones muy largas, con muchas personas, se hacen durante mucho tiempo. Dame alguna luz como para los estudiantes de periodismo que te están escuchando. No, por supuesto, tengo que proteger a mi fuente, entonces no te puedo contar mucho cómo obtuvimos el audio. Sí te puedo contar que antes de publicar cualquier cosa, hicimos un trabajo bien exhaustivo de chequeo de cada uno de los datos que estaban en el audio. Primero chequeamos que no fuera inteligencia artificial, ¿no? Hay herramientas para eso. Luego chequeamos los datos, es decir, cuando hablan de las sociedades, chequeamos que efectivamente las sociedades fueran de las personas que ellos decían. Armamos un mapa con todos esos personajes, entendimos bien el caso, y luego ahí recién empezamos a llamar a los involucrados y a escribir, digamos. Nos preocupamos de eso y también publicamos solo algunos extractos del audio. Personalmente yo tampoco creo que el audio completo tenga interés público. Hay mucho pelambre, se hacen imputaciones a personas que no sabemos qué tan cierto es lo que dicen. Entonces nosotros nos hacemos responsables de los extractos que publicamos. Entiendo que en otros lados han salido el audio completo, pero no fuimos nosotros, digamos. No es nuestro hijo. Perdona, Rafa. Entonces, si el audio completo existe, ¿también ha circulado en otros lugares? Yo entiendo que hay algunos medios que, no sé si lo publicaron o hicieron notas con el audio completo y andan por, claro, en WhatsApp andan dando vueltas y tienes decenas de miles de veces compartidos. Y WhatsApp te dice cuántas veces ha compartido. Y eso no salió de CIPER. No, entonces, esa es mi pregunta. No, eso no salió de CIPER. ¿De dónde salió ese audio también? Porque efectivamente hay algo más de lo que conocemos. No lo sé. Claro. Segunda pregunta. Fiscalía, evidentemente, les va a pedir el audio y más datos. ¿Ustedes hasta qué punto pueden entregar? Tienes que proteger a tu fuente. Sí, nosotros tenemos experiencia en eso. En otros casos que hemos publicado archivos reservados, secretos, qué sé yo, de inteligencia, carabinero o de otro tipo de cosas. O sea, nosotros siempre resguardamos a la fuente. Somos súper rigurosos con eso, digamos. No vamos a entregar ninguna información. Porque lo relevante, lo que nosotros investigamos, el resultado está publicado, digamos. Si hubiera otra cosa relevante, la publicaríamos, que nosotros considerábamos relevante. Hay una frase que a mí me preocupa mucho, mucho. Parece casi casual, pero yo no puedo creer que lo sé. Como dice, estas cosas se arreglan con plata. Lo cual, así, a ojo de buen cubero, significa... No es la primera vez que arreglo esto, digamos, con plata. Se hace normalmente. Y si quieren arreglarlo, tienen que pasar loca. Lo cual me lleva a un escenario donde aquella frase de Michelle Bachelet, Chile no es un país corrupto, hace ecos en la soledad de la luna, digamos. Porque eso hablaría de un país extremadamente corrupto. Bueno, en la reunión en la que nosotros pasamos el reportaje, ellos hablan de que han hecho pagos anteriores. De hecho, el empresario, Daniel Sauer, dice, yo solucioné un problema con Leonardo cuando recién la venía conociendo, dice él, porque ante el comentario del abogado Hermosilla, que dice que él conoce los precios del mercado de estas cosas, así lo señala, y dice, no, esto no es mucho lo que están cobrando. Y él dice, bueno, yo cuando recién venía conociendo a Leonardo, pagué 140 millones, 40 millones de comisión a ella, 100 millones para alguien de impuestos internos. Y le resolvieron un entuerto que él decía que era una deuda que tenía, que le estaba cobrando impuestos internos de 3.500 millones. Y luego está la clave, porque él dice, bueno, pero eso salió muy bien, salió barato, no pagué ni un peso a impuestos internos, y ya está prescrito. Y ahí se ríen todos, ¿no? Eso rastreó. Si ya está prescrito, me imagino que impuestos internos lo está rastreando. Pero si está prescrito, según él, eso fue hace cinco o hace diez años atrás. Y quería, respecto a esa pregunta, citar dos cosas que han dicho abogados. La primera, Isidro Solís dijo en la cooperativa, en Radio Cooperativa, en la mañana, que este tipo de cosas, cuando él ejercía y cuando conoció a Luis Hermosilla, eran habituales. No le sorprendió a Isidro Solís, ex ministro de Justicia. Y ahora en la tarde dio una entrevista a Juan Pablo Hermosilla, que es hermano de Luis Hermosilla. Los dos son abogados penalistas. Dio una entrevista en Bio Bio. Y ahí dijo, y cito textual, esta es una cuestión que ha sido histórica en Chile, que yo creo que hay que terminarla. Dentro de esta tragedia, de esta cosa dura que está viviendo mi hermano con mi apoyo, creo que es una de las cosas, es que se aprenda la lección de todas estas cosas y se investiguen bien. Entonces, parece que el resto de los chilenos estamos viviendo en una burbuja, porque al menos en el mundo de los abogados penalistas, parece que esta es una cuestión que no les sorprende. Un ex ministro de Justicia y el hermano del imputado en este caso. Exacto, 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 exacto. Bueno, y hay algunos casos públicos. En el caso Penta, financiamiento ilegal de la política, partió eso con un funcionario de apellido Valdivia de Impuestos Internos que vendía información y vendía servicios. No solo vendía información, modificaba los formularios de impuestos internos dentro de los sistemas del servicio. Ahora, Nicolás, lo que tú dices. Y que pasaba sin ningún filtro por el Departamento de Grandes Contribuyentes. Claro. De hecho, Marisa Navarrete no se le renovó contrato por ir a denunciar aquello. Claro. Tiene que preguntar, Nicolás, si hay entonces un campo de investigación mucho más amplio, justamente en servicios de impuestos internos, porque si esto ya es una cosa que se reitera, al menos en un par de casos y por lo que dicen los audios, ahí habría un campo muy fértil para buscar muchas otras cosas. Exacto. Y a nosotros lo que nos genera la decisión de publicar, donde vemos que está el interés público, está justamente en estas huellas de esta supuesta, o al parecer una red de corrupción, tanto en Impuestos Internos como en la Comisión para el Mercado Financiero. Son dos instituciones claves para la persecución de los delitos económicos. Y también, lo he reiterado varias veces durante hoy día, pero son las dos instituciones claves también que tienen que enfrentar y perseguir al crimen organizado. Todos los expertos dicen que el crimen organizado, que es una amenaza que está ya en Chile presente, lo vemos todos los días. ¿Cómo se combate al crimen organizado? Cerrándoles la billetera, quitándoles los recursos, siguiendo el dinero. Y las instituciones que hacen eso en Chile es la CMF y el Servicio de Impuestos Internos, en buena parte. Entonces, que esas instituciones gocen de buena salud es algo de interés público sí o sí. Ya, pero en este caso hablamos de cáncer dentro del Servicio de Impuestos Internos y de la CMF. Claro, claro. Por eso, claro, ahí hay que estar muy atento a esa investigación, la investigación interna. Es importante el rol de la prensa, de todos los medios que nos subamos y empecemos a investigar. Digamos, esto no puede pasar, Piola. No puede pasar con otros casos que terminan como aletargados, ¿no? Muchas veces las investigaciones se alargan, se pierden el interés público y mueren con la absoluta soledad. Digamos, creo que eso no podemos permitir que pase en este caso. Nicolás, nosotros hoy día estamos justamente preguntando en la pregunta diaria del Sonar Global. Si es que estos audios que se obtienen para este tipo de reportajes o investigaciones deberían ser usados como una prueba legal. Hasta ahora no ocurre así. Pero, ¿qué te parece al respecto que estos audios, esta investigación, todo este trabajo que tú haces y que tus compañeros en CIPER pueda tener también un peso mayor, digamos, en la justicia? Ojo, porque voy a cuestionarle un poco ahí la tesis, porque hay varios abogados penalistas con los que he hablado que cuestionan eso y va a ser un debate en la investigación. Luis Villavicencio y Cristian Riego mencionaban también en un diálogo en Twitter lo mismo que me dicen los otros abogados, que cuando, si hay un audio, por ejemplo, donde se acredita que un abogado está conspirando, coordinándose para cometer un delito, eso abre la posibilidad de que eso pueda votar el secreto profesional y esa prueba sí se pueda considerar lícita. Así que eso va a ser un tema a debatir y va a ser una de las cosas a las que vamos a tener que estar atentos. Y otra cosa a la que vamos a tener que estar atentos es cómo se realiza la investigación sobre el abogado Luis Hermosilla. Nosotros sabemos que Luis Hermosilla es un abogado reputado, muy famoso, pero principalmente con muchas redes y con mucha influencia. Luis Hermosilla lo escuchan las personas que tienen que elegir los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, de los ministros de las Cortes de Apelaciones, de la elección del fiscal nacional, de los fiscales regionales. El señor Hermosilla siempre ha sido un actor relevante. Cuando se habla del lobby judicial, algo que está muy poco regulado, a diferencia de los otros poderes del Estado. Entonces, una persona con tantas redes en el aparato judicial, vamos a ver cómo se comporta ese aparato judicial y de qué tan buena salud goza cuando tiene que investigar y juzgar a una persona que es parte de ese circuito. Ahora, ahora, a ver, los audios son súper comprometedores, pero ¿habrá quedado rastro alguno de aquello? Digamos, porque yo entiendo que no va a haber un cheque para el tipo de impuestos internos, pero podrían haber movimientos de plata sospechosos. Digamos, ¿podrían haber otras evidencias que indicaran que este audio no solamente es real, sino que además puede ser usado como prueba? O sea, el mismo Luis Hermosilla lo dice en la reunión, ¿no? En los audios que nosotros publicamos, él plantea que así se hacen estas cosas, dicen, es la única forma, es todo un delito, y así se hacen estas cosas, con caja negra, con plata que se entrega así en sobre. En sobre, sí. ¿No? El que no está diciendo ahí, no se hacen transferencias bancarias, no se entrega la plata a Chin Chin en efectivo. Ahora, ¿tú has recibido, o sí, pero alguna comunicación con el entorno de Hermosilla después de este reportaje? Bueno, nosotros antes de publicar, por supuesto, intentamos por todos los medios comunicarnos con él, lo llamamos, le escribimos, vio nuestro mensaje, lo sabemos, pero no quiso contestarnos, fuimos a su oficina, tampoco nos quiso recibir, lo mismo con el señor Sauer y lo mismo con la señora Leonarda Villalobos, ninguno quiso hablar con nosotros, nosotros le transmitimos, además, como siempre hacemos, que si había ellos tenido una explicación racional, plausible, y que se pudiera comprobar de que lo que se dijo ahí no era cierto, que nunca se cometió el ilícito, nos mostraran esas pruebas y nosotros no publicábamos el reportaje, pero ninguno accedió a eso, ni antes ni después de la publicación del reportaje. ¿Qué opináis de la tesis de que esto habría sido una manera de Hermosillo de subirle el precio a sus servicios vía una mentira? No lo sé, porque yo creo que la clave ahí está en lo que se plantea en los audios cuando hablan Sauer y Leonarda respecto a pagos que se han hecho antes, ¿no? No es solo que ellos estén planificando un futuro pago a funcionarios de impuestos internos, sino que hay pagos que ya se hicieron, entonces sí, si esa tesis tendría algún sustento, al señor Sauer básicamente lo estafaron porque él dice que ya pagó antes 140 millones de pesos y que en el mes de abril de este año pagó otros 5 millones porque Hermosillo ya le plantea que le deben 10 millones a un señor de impuestos internos, él dice yo ya pagué 10, o sea ya pagué 5, él dice bueno, eran 15, hay que pagarle 10 más y una cifra similar al señor de la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, espérate, eso, si sabemos los nombres, yo no sé si figura en el audio o no, o si Fiscalía tendrá. No, nunca los nombran. Ya, pero eso no ha prescrito para nada, eso pasó hace 5 meses. Por eso te digo, ellos hablan de distintos pagos, ¿no? Lo que Sauer dice que está prescrito es algo que debe haber pasado 5 o 10 años atrás si es que está prescrito, ¿no? Y ahora hablan de otros pagos recientes producidos que se produjeron en abril y esto fue en junio, entonces ya estaban planificando pagos adicionales para obtener más información. Nicolás, nos queda poco tiempo, pero yo quería también darte unos minutos para que cuentes un poco cómo nosotros, los otros periodistas o la gente que escucha, también puede apoyar a CIPER para que puedan seguir estas investigaciones. Yo sé que ustedes tienen un fondo ahí bastante escueto en general, han llamado a donaciones para esta prensa independiente. ¿Cómo me convierto en CIPERista? Exactamente. ¿Cómo lo hago? Porque este tipo de cosas evidentemente es muy importante y que sigan saliendo cosas a la luz de las investigaciones que ustedes hacen junto a otros investigadores también que trabajan en otros lugares, por cierto. Sí, nosotros en CIPER vivimos, existe CIPER gracias a los socios de CIPER que nos financian en una comunidad de varios miles de personas. Gracias a eso nosotros podemos hacer periodismo con el tiempo que requiere, sin ningún tipo de presión y en absoluta libertad. CIPER Chile.cel slash socio estamos lanzando una campaña de hecho que tiene que ver con juntar 200 socios adicionales de aquí a fin de año para poder mantener al equipo periodístico que tenemos. Actualmente somos 7 periodistas y para poder asegurar la continuidad de los 7 para todo 2024 necesitamos 200 socios nuevos. Pueden hacerse socios desde 3 luquitas mensuales o lo que quieran aportar en CIPER Chile.cel slash socios. Perfecto. Arriba entonces. De nuevo, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y felicidades por este tremendo trabajo que ya ha despertado reacciones de Hermosilla que ya, para mi gusto, delineó cuáles van a ser los punteos en que va a ser su defensa y que, por qué no decirlo, han remecido el mundo del derecho y la elite chilena. Exactamente. Hermosilla no es alguien que defendiera ¿cómo se dice? Ad honorem ni pro bono ni mucho menos.